¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tonda! ¡Explosión debajo! ¡Jamás llegarás al final de ese hechizo! ¡Eso es, niña! ¡Alegra mi vida! ¡Cántame! ¡Continúa! ¡Puede que logres que me duerman! ¡Usó la danza de la lluvia para calmar mi... ¡Mi magia! ¡Estás indefensa! ¡Acordes poderosos! ¿Cómo te atreves a intentar un truco barato, tonta? ¡Romperé tu hechizo de una vez por todas! ¡Pagarás por esto, Musa! ¡Bravo! ¡Musa, estoy muy impresionada! ¡Magazare! ¡No te pides!